Que te lleve a todos lados, un vallenato desesperado En una bici que me lleve a todos lados, dice la canción y si es una bici de Bicicletas Evolution mejor, claramente Diego Vera, bienvenidos al gerente de Bicicletas Evolution que te digo, nos acompañan desde el primer día aquí en el programa para nosotros es un placer. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente Bien, bienvenido, buen día. El placer es nuestro, por supuesto una vez más, como dijiste, ¿no? Por supuesto Venimos trabajándose bastante Es que son los mejores, si hablamos de bicicletas en Mendoza sabemos y son Bicicletas Evolution, siempre con promociones para que sea accesible tener tu bicicleta con una variedad de marcas Con regalos, que siempre vienen las bicicletas El casco, las luces, por supuesto ¿Este mes se viene de promo? Siempre tenemos promo, como dicen ustedes Están bien informados por lo que veo Claro, no, porque aparte ellos buscan cualquier excusa para festejar Les encanta Mes de los enamorados, mes de Halloween, revolución de mayo Siempre, siempre Siempre hay algo emotivo de festejo en bicicletas No, me encanta Me encanta, me parece súper Por adentro también lo hacemos No, no solamente lo comercial Ah, muy bien Me parece bien Con asaditos Cervecitas Por supuesto, sí, siempre, siempre Me encanta Los empleados evolucionan Nosotros evolucionan Por supuesto, porque están invitados ¿Y este mes cómo están por ahí? Revolucionando los precios Ah, muy bien Lo hemos montado en una bicicleta Sí, 29 La marca Glock Esa que vamos a explicar enseguida Con qué características viene Es muy buen precio, muy buena calidad la bicicleta Sí, pero cuando decís rodado 29 Perdón, yo desde la ignorancia pregunto Porque no tengo mucho ¿En qué varía? El rodado 29 Es el tamaño de la bici Es el rodado de la bicicleta Las pulgas de la bicicleta Ah, las ruedas puntualmente Ah, bien, bien Exactamente, sí Es lo que se usa ahora Que tiene la ventaja de la rodada 29 Que pedaleas menos y avanzas más Al tener una rueda más grande, sí Y vienen con mejores cambios y demás Entonces te facilita un mejor andar Más livianito Más liviano, exactamente Perfecto A ver, con una subida te es más fácil subir Y en una baja te es más fácil bajar también Por el solo hecho de las velocidades Y la combinación del rodado Claro, mucho más práctico Más práctico, exactamente Aparte trae prestaciones Freno de disco Un equipamiento full Shimano Que no es fácil hoy encontrar en una bicicleta Son equipamientos full Shimano Ya no vienen Es como vienen de primera calidad Claro Vienen combinados entre genérico y Shimano Esta bicicleta que yo les traigo ahora Es full Shimano Trae todo el equipamiento Shimano Perfecto Espectacular Ahí lo estamos viendo en pantalla Esa bicicleta yo les explico Es más, vamos Lucas Vamos Ah, quiere ir ahora Una bicicleta Todo suyo, por favor Dale, vamos Vamos, dale Cada vez que vengo Le vendemos una bicicleta a Lucas No sé dónde va a meter tantas bicicletas En tu casa ¿Dónde va a meter tantas bicicletas? Es impresionante Mira Esta bicicleta Sí Viene con 10 regalos A ver el modelo del casco Se lo puede No, yo tengo la bromea cola Yo quiero que Lucas haga de modelo De hombre de acción Me ha permitido que es con el regulador Inclusive Ahí está Un regulador Perfecto Mirá Ahí está Quien te para Un poquito más Claro La bicicleta Mira el cabezón la cuestión Ahí está, mirá ¿Qué tal? 10 regalos Trae puntual esta bicicleta Para esta noche Para salir Les comento Como les decía Cuadro de aluminio Roda 29 21 velocidad Equipamiento Fujimano Espectacular Sí, viene muy bien armada Con el tema del asiento confortable Buena calidad de cámara Cubierta Este en forma Es muy cómoda ¿Sí? Sí Viene con masas de aluminio Con rulemanes Que es fundamental en una bicicleta Con el rodamiento Y la caja también Con rulemanes Es una bicicleta prácticamente indestructible Completísima Si vamos a la realidad ¿Sí? Me encanta Muy bien Viene con 10 premios ¿Sí? Casco de regalo O sea, no uno, no dos, no tres 10 Vamos a ver Lucecitas de regalo Ahí va Para seguridad Siempre cuento ciclistas Muy importante Los que andan de noche Te digo Es linda de seguridad Muy bien También fundamental Para que no la roben Niquid anti pinchadura Ah ¿Y esto cómo funciona? Se desinflan las cámaras Trae el accesorio Se le corta Se le coloca medio pomo En cada rueda Perfecto Eso forma una película Que en el andar Va permanentemente trabajando Donde entra un pinche Y sale automáticamente Por la presión De la misma cámara del aire Como que se ceda Se ceda Exactamente Perfecto Buenísimo Tenemos parche solución Muy bien Parchecito Solución Mochilita Y dos meses de seguro gratis Fundamental Cuidamos Cuidamos Muy bien Mira todos los premios que tengo ¿Sí? Pero Clarita Ahí está Qué locura Bueno, me encanta Los vamos a dejar en la bolsita de Papá Noel Ahí está Fundamental Esta bicicleta El precio 24 cuotas de 3.299 pesos ¿Sí? Son cuotas fijas Con tarjetas bancarizadas Súper accesible Sí Tiene un 15% de descuento Si se paga en 12 cuotas Y un 25% de descuento Si se paga en efectivo Ah bueno Muy bien Buenísimo Es muy buen producto Me encanta Es divina Perfecto ¿Quieren que volvemos al living? Ahí está YS Meyel ¿Esta cuál es? ¿Qué talla es? Esta es talla S Ah muy bien Para nosotros Exactamente Esta es el talla más chico Las pulgadas de la bicicleta Se toman Desde donde termina este caño Al centro Ah bien De la palanca Al centro de ahí Y ahí se toman las pulgadas Y el asiento es regulable también Exactamente ¿Sí? Perfecto Excelente Les comento también 25 de mayo ¿Querés que vamos al living? Dale Vamos al living Mira Seguimos viendo ahí las imágenes También está la Olmo Wish Por si la quieren mostrar También bicicleta impresionante Y esa bicicleta puntualmente está con casco y luces de regalo Sí Por lo que queda viernes, mañana, sábado Porque recordemos que es obligatorio llevar casco Sí o sí Y luces también de LED Sí El ojo de alto ya queda obsoleto prácticamente Y aquella bicicleta Olmo está en 39 mil pesos Efectivo débito o crédito en una cuota Sí O 24 cuotas de 2.499 pesos ¿De cuánto? 2.499 pesos Me encantó También es una bici 29 de aluminio con 21 velocidades Esta semana que ha sido la semana del reciclaje Hemos estado haciendo muchísimo hincapié en la sustentabilidad Y cambiar este paradigma de los vehículos a empezar a usar la bicicleta Es algo de lo que se está hablando a full en estos tiempos Y por supuesto los municipios colaboran para que cada vez sea más seguro Para que tengamos la ciclovía, estar cómodos Y en este sentido está buenísimo promover el usar la bicicleta Que son por todos lados, la ecología, la salud Sin dudas Yo creo que es una combinación de que todos tenemos que cambiar algunos actos Y adaptarnos a la realidad Que por ejemplo al ciclista hay que respetarlo Como el peatón, como el motociclista, el automovilista Ojo que también ya va tomando conciencia del motociclista, el automovilista Con respecto al peatón y al ciclista Hay cambios bastante lindos Las ciclovías también Ya tenés que estar atento que la ciclovía es doble mano Todas las ciclovías son doble mano La bicicleta es un vehículo más de nuestras ciudades Y por supuesto hay que... Y se van ampliando también las ciclovías El gran Mendoza está lleno de ciclovías Entonces es una forma más cómoda de movernos Sí, inclusive las playas de estacionamiento Ahí también en el centro te toman las bicicletas Que te facilita hacer un trámite Porque si no sabes que no las podés dejar en la calle Entonces hay situaciones que van acompañando Que cada vez gente use más el medio de movilidad autosustentable como la bicicleta Ni hablar de la parte económica Que contra mí conviene por el aumento de combustible Sin dudas Colectivo, seguro y demás Y ustedes en esta tendencia ¿Van notando en aumento también la cantidad de personas que se cambian a la bici? Sí, y no solamente ojo por economía Que es una de las que uno nota Pero realmente la bicicleta es muy saludable Te facilita llegar a todos lados más rápido También tiene muchas ventajas No solamente la parte económica Pero sí, hay mucha gente que no solamente por la parte económica Se larga la bici Sino por una cuestión de practicidad también Bien Y tienen un bici para los más chiquitos también, ¿no? Para todos, sí Es la ilusión, viste, de tener tu primera bicicleta El primer cero kilómetros que se da la bicicleta de volumen Es la bici Sin duda Sí, sí, nosotros somos una empresa que está bastante completa en todos los sentidos Vendemos repuestos, accesorios, indumentarias, aparatos de gimnasia No solamente bicicletas, también de todos los modelos Que tenemos urbana, fixi, de paseo, eléctrica, monopatines eléctricos también trabajamos ¡Oh, me encantan los monopatines! Bicicletas para los pequeños también, tenemos una gran variedad Ya estamos entrando en olor a que se viene el día del niño Que se vienen las vacaciones de invierno Hay que ir pensando Estamos con promociones para bicicletas de chicos también Estamos muy al tanto de la situación Realmente es una linda empresa, una empresa familiar Tenemos muy buen equipo de trabajo, fundamental Entonces, bueno, eso también te permite poder ver cosas más allá de lo comercial No estar en el día a día ahí ¿Dónde está el local, Diego? Nosotros estamos en la calle Godicruz y Costanera Godicruz 36 de San José, Guaymallén Bien, excelente Nuestros horarios de atención son de 9 a 13, 16 a 20 Bien Lo que te decía, este 25 de mayo vamos a trabajar de 9 a 13 Perdón, de 9 a 14 vamos a hacer una hora más, ¿sí? Bien Para que la gente por ahí que dale a las 13 de trabajar Tenga esa hora como para llegar a... Darse una vuelta Perfecto Y bueno, ese día van a ver sorpresas Van a ver, ahí tenemos una ruleta con muchos premios Van a ver recuerdos ¡Me encanta! Ahí hay muchas cosas, es muy entretenido el ruleta La verdad que le ponemos mucha onda a nosotros Y hablando de sorpresas, ustedes saben, están al tanto de esta gran convocatoria De los mini de mañana Y entre todos los mini que vengan aquí a mostrarles su talento Que vengan a divertirse al programa Vamos a estar sorteando una bicicleta Bicicleta sobre el rincón ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Y uno de ustedes se va a ir de este estudio andando en bici ¡Qué lindo! Pero me encanta Bueno, gracias Gracias por siempre sumarse a estas movidas Para el Día del Niño lo hicimos Se fueron súper contentos con su bicicleta nuestros televidentes Así que una vez más se suman para llevar alegría, ¿no? Porque eso es la bicicleta Sí, es más Me encantó Bueno, gracias Diego Gracias Diego Un placer Un placer Un gusto Así que atentos todos los minis de mañana Anotarse ahí a través de nuestro mail Pronto vamos a dar a conocer las bases y condiciones y demás Para que esté todo en regla Pero el agradecimiento es, por supuesto, a Bicicletas Evolucion Por supuesto Te volvés con tu parking de bicicletas ¡No!